15 segundos 10 segundos Faltan 5 segundos Continúen asegurando el contenedor que la amenaza haya sido neutralizada Defensores eliminados, victoria para los atacantes Sontó el CEDAX ¡Estoy muriendo cargador! Equipo enemigo eliminado por los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes ¡Responiendo cargador! ¡Responiendo cargador! ¡Soló queda un agente de los defensores! ¡Soló queda un agente de los defensores! Solo queda un agente de los defensores ¡15 segundos y fuera! ¡Victoria de los defensores, enemigos eliminados! ¡Enviando dron! El CEDAX fue asegurado de nuevo Queda uno de los enemigos ¡Recargando! ¡Vamos! 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 ¡Pongo cargador! ¡Está poniendo cargador! ¡Está poniendo cargador! ¡Quedan 15 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Defensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo está vivo uno de los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Lencio granada Pratt! Solo probamos el enemigo Defensores eliminados, victoria para los atacantes ¡Soltó el CEDAX! ¡Activa Andradrenamina! El CEDAX está en nuestras manos ¡Fran fuera! ¡Adrenalina! ¡Fran fuera! ¡A la vez! ¡Ja! ¡Fran fuera! ¡Dch! Solo queda un agente del equipo aliado Un miembro de los enemigos, vivo El SEDAX fue recuperado Faltan 15 segundos El SEDAX funciona, protéjalo a toda costa Defensores eliminados, victoria para los atacantes